Se llama Hueco de Mundo, sábado 7 a las 21 horas en la Biblioteca Mariano Moreno. Invitamos a todos los que les interese, digamos, la literatura y a aquellos que se quieran acercar también para compartir un lindo momento. ¿De qué trata Hueco de Mundo? Hueco de Mundo, bueno, es un libro de poemas, tiene un tono existencialista, digamos, de alguna manera plantea que todas las cosas tienen como su abismo, digamos, y ese abismo al conectar con los otros abismos de las otras cosas, digamos, también generan lo que es un cielo, ¿no? O lo que es ese relámpago, esa energía que le podemos llamar poesía, ¿no? Es particularmente llamativo que a esta altura, por ahí que viene tan devaluada la poesía, te arriesgues a un libro de poemas. Y es lo que a mí me pasa desde chico, digamos, la poesía es como una necesidad. Para mí no hay algo, no importa si hay lectores, si no hay lectores, si se publica o no se publica, digamos. A mí la palabra me despierta a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, en sueños o estando trabajando.